Ay candela, candela, candela me quemo a él Ay candela, candela, candela me quemo a él Puso un baile, un gato un día para una gran diversión De timbalero un ratón que alegraba el campo un día Un gato también venía, elegante y placentero Buenas noches compañero, siempre fijo hacia el timbal Paro el chivo de tocar, para descansar un poco Salió el ratón medio loco, ya me voy a descansar Y el gato en su buen bailar, bailaba un danzón liviano Y el ratón se sube al guano y dice bien placentero Ahora si quieres bailar, búsquense otro timbalero Ay candela, candela, candela me quemo a él 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 Y llegó Oye Mayito quiero oír los bomberos Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.